En Café con Aroma de Mujer, Lucía sigue tratando de sabotear el trabajo de Gaviota, tanto que llama a Lucrecia y le pregunta que cuáles son los papeles que ella falsificó. Lucrecia le dice que mucho cuidado porque la familia no quiere más escándalos. Por su parte Gaviota la está pasando mal, pues esta tenía que presentarle un trabajo al doctor Avellaneda y su secretaria no la encuentra. Gaviota se altera y dice que efectivamente ahí se la tiene envelada. El doctor Avellaneda al enterarse de eso le dice a Salinas que no le puede seguir pasando esto a Gaviota, que van a haber consecuencias. Iván le va a pedir ayuda a Bernardo nuevamente, le dice que necesita que hable con la embajada americana, pero Bernardo muy enojado le dice que qué tipo de ayuda quiere, que le ayude otra vez con los embarques ficticios mientras Marcia está tratando de hundirlo. Su padre le dice que sí, Iván hizo negocios turbios, hizo una muy buena coartada para que no lo descubrieran, mientras Marcia muy enojada le dice que no, o que él le prometió que conocía gente importante que podía ayudar un día a Iván, que tiene que presentárselos. Definitivamente Marcia está decidida a acabar con Iván.